ok ok este es el vídeo número 439 del curso de proyectos de software seguimos adelante bueno tuve que reiniciar la computadora habían actualizaciones de windows pendientes aquí estoy inicializando camtasia que es la herramienta que utilizo para grabar la pantalla también también para editar los vídeos después de su grabación voy a inicializar postman hay una actualización seguro ok listo también ella abrí brave el navegador brave ahora abriré visual studio code perfecto limpiemos aquí la terminal algo está raro acá ok entonces activemos el ambiente virtual no funcionó sería activate proyectos qué pasa que no sirve de dir este como tal es en la base del código pero aquí no está la carpeta venv está 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 copipa listo perfecto algo está funcionando no está funcionando como espero permítanme un segundo busco la carpeta de proyectos ya estoy en otra computadora ya estoy en la búsqueda estoy en otra computadora es esta aquí está la carpeta env scripts es esta la carpeta y activa punto ps1 pero no funciona que diante entonces podemos abrir una cart una ventana de terminal tipo prompt ok activa punto bat listo clear pero acá es cls escribimos flags run para ejecutar la aplicación ahí ya está abriré la herramienta se que light tv browser for se que light ahí está abriendo me parece que hay una nueva actualización vale ahí está la base de datos verifiquemos que la aplicación está en ejecución vale voy a abrir esto como administrador el inicio de sesión ingresamos aquí miremos los arrendamientos perfecto que fue lo último que hicimos voy a abrir aquí el historial básicamente dice este atributo ha sido pausado para la tabla de registro de arrendamiento eso fue ayer en la mañana ok está tan listo que tendríamos que hacer aquí cuando creamos nos permite especificar estos datos estamos creando la fórmula que permite obtener el total no ok en el código en el código esa función no está aún bueno está está la función que nos permite aquí dentro de cliente tan reset esto es cuando se calculan cuando se calcula a ver cuando se hace una llamada a la creación o edición de un arrendamiento pero aquí no estamos realizando aún el cálculo listo voy a tratar de recuperar lo que ya habíamos hecho voy a presionar aquí F12 para activar esta consola por aquí debe estar la declaración listo tan 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 esto nos produce cuando la fecha de inicio es el 10 de septiembre septiembre de 2024 y el 10 de septiembre de 2025 teniendo en cuenta que el costo diario es de 15 mil para el año completo costaría 5 millones 475 mil 5 millones 475 mil ese sería el costo listo listo a ver aquí no estamos considerando el el tipo a ver el tipo de tarifa copiaré esto hasta aquí hasta la declaración y nos vamos hacia el navegador donde bueno era aquí mismo por acá voy a abrir el chat este nuevo chat perfecto tengo esta función que me permite calcular el valor total resultante del arrendamiento arrendamiento de un parqueadero durante un año plata con estos datos de prueba desde aquí desde el navegador voy a copiar esto voy a copiar esto lo pego aquí el resultado que obtengo es dos puntos y copio esto ese resultado es correcto me gustaría que la función tuviera en cuenta el valor de la tarifa el valor de la tarifa sea por por minuto hora día mes año etcétera modifica la función que te di para que cumpla con ese requerimiento presiono enter y esperemos que se genere el resultado ok 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 ahí está procesando esperemos un momento ok ok minuto entonces primero que todo la firma de la función la tarifa la unidad y la fecha de inicio la unidad básicamente indica si es por minuto por hora por día porque aquí vale considera la mayor la tilde día mes año ok 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 siempre redondea hacia arriba listo tatatán a ver a copiar podemos abrir aquí mismo pegó el código da enter da el mismo valor pero que pasa si a esta función calcular valor pagar indicamos que la tarifa es de digamos de 2 millones al año está bien escrito ahí ya 2 millones la unidad es año la fecha de inicio coloquemos aquí eh 20 24 09 hoy es 06 vale fecha eh final 20 25 0 9 06 listo ya vemos la función el resultado tiene que ser eh 2 millones porque es un año si nosotros cambiamos esto por mes pues eh serían 12 meses 12 por 2 daría 24 millones ahí está 24 millones vale 24 millones entonces eh voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós 2 1 2 2 2 3 2